el aire acondicionado completo pero uno puede hablar con la persona para que lo ponga por eso no puede arreglar para la persona para que lo ponga es que es más y el prestamista si no le ponen eso no le presta en la parte de afuera en 1400 la parte de afuera para quitar el sistema y poner los dos tanques y esto no más le falta los dos tanquesitos pero tiene sprinkles mire sprinkles para riego y tomate